Patojo Patojo, ¿cómo estás? ¿Sabes quién soy? Hola, ¿quién sos? Ok, ¿cómo te explico? No es fácil esto, pero yo soy vos dentro de algunos poquitos añitos No entiendo, ¿pero quién sos? Yo soy el seco como vos Eso no puede ser Yo no tengo ni barba ni me parezco mucho a vos Yo creo que sí te pareces un poquito a mí, estoy un poquito cambiado en pasados los años Yo soy vos dentro de un tiempo y vas a darte cuenta que el futuro viene a verse con muchas muchas travesuras ¿Cómo sabes todo eso? Porque yo ya pasé un poco por ahí ya pasé por tu lugar yo sé lo que estás viviendo yo sé muchas cosas que que te han tocado vivir y que te van a tocar vivir Si sabes tanto ¿Cuándo va a regresar mi mamá? Mira, tu mamá está en Nueva York en este momento está solito está pasando por ráfagas de soledad sabes que ella está en Nueva York tratando de saldar esa deuda ingrata del préstamo que se le hizo a la señora esta que vive muy enfrente de la abuelita ¿Te acordás? No me acuerdo cómo se llama pero lo que pasa es que los intereses están acabando con la familia todo por culpa de esa camioneta que tenés atrás tuyo queríamos todos tener el primer vehículo de la familia y compramos esa chatarra que hay que empujarla más de lo que la hemos usado pero mamá va a regresar muy pronto va a estar allá un poquito más de un año pero vos estás muy bien cuidado con la Inge, con la Vero y con papá que vos sabes que es una maravilla o sea, esta es una prueba, yo sé eso ya me empezaste a creer un poquito por otro lado otra prueba, ahí te va tus mejores amigos son Pancho y Maco los negritos que viven ahí como a media cuadra de tu casa ¿me crees ahora o no? si vos sos yo cuando sea grande decime cómo nos fue qué me va a pasar voy a lograr de ser jugador de los cremas bueno nos fue bien nos fue mucho mejor de lo que tu imaginación en este momento te podría contar pero no vienen cosas muy interesantes pero jugador de fútbol no vas a ser no vas a ser pero vas a ser jugador de de otro deporte ¿de qué? vas a jugar básquetbol y lo vas a hacer muy bien de hecho va a ser con el primer deporte que vas a empezar a viajar no, si a mí no me gusta el básquetbol y además soy el más enano de toda la clase van a empezar a pasar muchos cambios en tu vida muchos, vas a ver yo sé que sos el número 3 de esa fila en orden de estatura de tu clase de casi 40 muchachos sos uno de los más chiquitos pero estas cosas van a cambiar te vas a sorprender porque vas a llegar a medir un metro noventa y cuatro vas a ser muy alto esto va a pasar un poquito tarde de 14 años y medio 15 ahí te vas a pegar un estirón te van a empezar a doler los huesos de lo mucho que estás creciendo pero eso va a pasar ahora si no te creo nada ya me vas a creer ya me vas a creer entonces me dedicaré al básquet no no tampoco te vas a dedicar al básquetbol esto está muy loco esta conversación pero tampoco vas a ser basquetbolista realmente vas a ser cantautor vas a escribir canciones y las vas a cantar esa va a ser la carrera a la que te vas a dedicar el resto de tu vida compositor de canciones yo toco la guitarra porque mi papá me enseñó pero ¿cómo hacer para saber todas esas cosas? ya empezaste tus primeros acordes mi papá es tu maestro este y bueno dentro de unos muy poquitos años porque vas a empezar muy temprano vas a escribir tu primer canción ¿escribí una canción? sí, sí, sí vas a escribir tu primer canción de hecho papá de hecho papá te va a escribir una canción diciendo que era tuya con la que ganaste el primer festival de la canción pero la canción era de papá entonces tú por remordimiento vas a obligarte por ahí de los 12 años este a escribir tu primer canción como para reivindicarte con eso y demostrarle a todos de que sí lo podías hacer como a los 12 años y vas a ganar otro concurso con una canción que ya era tuya era tuya de verdad vas a escribir canciones vas a cantar canciones vas a viajar por el mundo te va a ir muy bien este siempre vas a ser un tipo medio en contra de la corriente y de lo establecido pero tu lucha tu pasión tu perseverancia van a van a lograr cosas ya vas a ver ¿tú eres un brujo? jejeje no yo no soy un brujo yo soy vos cuando seas grande nada más cantante famoso como los Beatles no 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 tanto como los Beatles pero te va a ir muy bien vas a viajar te digo vas a viajar por todos lados te va a reconocer mucha gente van a pasar cosas fantásticas ¿cómo te tengo que llamar a vos? pues ¿cómo te llaman a vos? seco bueno pero es que todos me dicen seco ok entonces vas a llamarme seco vas a decir secote no llámame seco igual como te dicen a vos nos llamamos Ricardo lo sabemos bien pero nos dicen seco entonces llámame así seco seco una pregunta mis papás ahí en ese tiempo ¿cómo están? uy dios es una larga historia no estoy seguro si deberíamos de hablar de eso pero seco yo te veo grande a vos ellos antes están muy viejitos ah me estás metiendo en un en un lío eh es una historia muy larga no sé si debería de contártela murieron la gente se muere patojo la gente hace su vida y un día se marcha eh nuestros padres fueron gente fantástica vos lo sabes completamente distintos uno de otro los dos conociéndose en una escuelita donde nació tu hermana mayor Ingrid mi padre como maestro graduado mi mamá como maestra empírica este vos y yo eh muchos años después para homenajear esta unión donde ellos se conocieron en un pueblito que se llama el Ixcanal pusimos una escuela fantástica ahí hoy muchos niños de ese lugar yo diría la mayoría de niños de ese lugar asisten a la que podría ser una de las mejores escuelas que hay en el país y esto fue por homenajear a los viejos estos dos señores dejaron un legado muy importante el 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 mayor legado que que dejaron fueron justamente tus dos hermanas y a mí como gente que se sabía defender por sí mismos sin sospechar aún a donde íbamos a ir a parar los los tres no ellos se quisieron mucho y nos quisieron mucho a nosotros y eso es lo importante ¿Dónde vivís seco? ¿Vivís en Guate? A tojo me tocó vivir en muchos lados viví en Argentina viví en México hoy no sé exactamente dónde vivo pero estoy mucho más allegado a Guatemala cosa que no pasaba antes eh lo que es una contradicción porque justamente ahora que estoy mucho más de vuelta en Guatemala es cuando los viejos ya no están hablemos de otra cosa a tu edad ya te gusta la niña que vive en la esquina que se llama Vanessa eh un poquito empujado por papá enamorado al fin este y vos sos más bien tímido no te animas la seguís cuando ella va por el pan o las tortillas pero no te animas a decirle nada no hay nada de que preocuparse a tu edad van a venir tiempos para eso eso ya vendrá este ahora que veo el patio y te veo ahí en ese mismo patio hace pocas semanas este tuviste tu última pelea con Pancho este tu mejor amigo y Maco a Maco y a vos Pancho los trae fumigados porque les da una paliza tremenda y ustedes dos son más vos son necios porque te le pones de gallito de pelea a Pancho sabiendo que te va a dar una trompada que después no sentí ni la cabeza hace una semana seguramente te peleaste con él te acordaste te dio mucha vergüenza porque mi papá vio cuando te estaba medio levantando con la cabeza de este tamaño pero Pancho es dos años mayor que vos a tu edad dos años mayor que vos es pero el doble de fuerza este así que tenés que estar tranquilo porque porque van a venir tiempos mejores en ese sentido también ya van cuatro veces que me pasa lo mismo con él no me dejo pero siempre salgo perdiendo es demasiado fuerte para mí sí, sí, sí yo me acuerdo Pancho es fuertísimo pero yo te voy a contar una noticia a vos vos vas a ser cinco veces más fuerte que Pancho Pancho te va a llegar al hombro se va a quedar chaparrito Pancho vos vas a ser un gigante a la par de él este estoy seguro que si Pancho te voltea a ver lo que pasa es que ya van a ser adultos ya no van a estar para eso pero ya no va a tener la misma valentía con vos que tenía antes Pancho hoy es doctor para que imagínate cómo cambian las cosas este y van a seguir siendo buenos amigos y se van a recordar mucho yo no creo eso ya lo vas a creer ya lo vas a creer ya vas a ver a mis papás no les alcanza el dinero mi papá tuvo un accidente de moto que casi muere por andar cobrando los abonos de los rayos a transistores que vende vos te acordás de eso y mi papá trabaja mucho pero con su sueldo de profe no le alcanza yo te aseguro que van a estar bien les va a ir les va a ir muy bien y tus hermanas y vos van a van a ayudar para que eso pase nuestros padres hicieron que nunca nos hiciera falta lo básico y nosotros vamos a tratar en lo posible cuando se pueda de darles un poquito más que eso es más yo te voy a decir una cosa la primer casa que vos te vas a comprar no va a ser para vos va a ser para para tus papás para nuestros papás y con qué dinero pantojo te va a ir muy bien como como cantante vas a viajar un montón pero hoy lo más importante que sigas haciendo lo que te gusta que lo hagas con pasión con esfuerzo que disfrutes cada uno de los momentos van a ver cosas fantásticas van a ver cosas muy malas pero pero bueno es parte de la vida ya vas a ver voy a estudiar música no 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 vas a estudiar música vas a cuando tengas 11 12 años empezas a ganar concursos estudiantiles de la canción lo vas a ganar prácticamente todos vas a empezar a recibir como becas mucha gente va a tratar de acercarte a ciertos lugares uno de ellos va a ser el conservatorio nacional de música mi papá te va a llevar al conservatorio pero ese director del conservatorio te va a pegar un susto tremendo que te va a dejar llorando y vas a salir ahí sin querer volver a saber de un conservatorio jamás porque él te dijo que te iban a prohibir la guitarra dos años y a ti no te gustó nada eso y mi papá ya sabe que un poquito rebelde también este se unió con vos y dijo bueno entonces no vas a entrar al conservatorio así que no vas a estudiar música vas a ser empírico vas a aprender por tu propia cuenta vas a tocar un poquito el piano también este más o menos pero tu instrumento base va a ser la guitarra y hoy qué estás haciendo cómo estás bueno sequito te digo viste esa manía que tenés vos de tirarte de los techos de la casa y caer en el pavimento que te gusta brincar por todos lados que la mimi te persigue siempre para regañarte por esas cosas que te gusta hacer eso unido a a toda mi etapa de básquetbol y esas cosas generó que la columna vertebral fuera lesionándose de a poquito entonces a cierta edad ya me empezó a a dar problemas y a base de puro ejercicio pude sostenerme sin problemas y seguir haciendo todos los deportes que nos gustan mucho pero llegó un momento en que no se aguantó más entonces yo el año pasado terminó una gira de 160 conciertos un montón y de repente tuve una crisis de la espalda y esta crisis ya no tuvo vuelta para atrás ni con ejercicio ni con inyecciones ni con seis infiltraciones ni con nada no hubo nada que me sacara de eso estuve en una silla de ruedas durante mucho tiempo fue una época muy difícil el pronóstico para algunos médicos era que iba a quedar peor si me operaba el pronóstico para un médico de Barcelona era que podía quedar mucho mejor le hice caso le tuve fe me fui para allá me operó dos me hizo dos cirugías me puso algunos tornillitos y hoy estoy aquí como como nuevo este bueno tal vez no como nuevo pero estoy estoy muy bien tornillos sí 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 yo sé que soy muy raro en tu época hablar de tornillos en la columna pero hoy es algo como muy natural y no te molesta y te ayuda muchísimo seco tenemos hijos ay este uy dios estoy tocando temas ya muy muy raro sí sí tenemos tenemos tengo pues todavía no tengo tres hijos la más grande se llama adria el de medio se llama ricardo y el más pequeño se llama nico sí cuéntame de ellos tengo la impresión de que estaba exagerando contándote cosas que no te debería contar porque son parte de lo que te va a tocar vivir pero lo que te puedo decir que los tres son fantásticos que justamente en este disco que se llama seco como vos y como yo y que se llama así porque estoy tomando todo el caudal de toda una vida y todas las cosas que viví que aprendí y que me afectaron emocionalmente para ponerlas ahí este pero coincidentemente en este disco escribo dos canciones una que se llama todo termina que está enfocada enfocada justamente lo que es mi vida a través de la hija la vida de mis dos hijos varones y la otra que se llama mujer que tiene mucho que ver con con adria creo que es la mejor manera de conocerlos pero hay algo muy importante porque yo creo que ya estamos ya estamos exagerando un poco en ese futuro que lo mejor que te puede pasar en vivirlo yo solo quiero decirte una cosa para mí ha sido esto inmensamente emocionante y fascinante también encontrarme con contigo conmigo unos años atrás y nada más quiero que sepas de verdad con todo mi corazón que yo te quiero mucho yo no te conozco seco pero sabe que también te quiero adiós seco chao patojo adiós un abrazo ya no y Gracias por ver el video